Amor es vida, vida es alegría Que nunca moro, bebeo sin ilusión Amor es vida, vida es alegría Que nunca moro, bebeo sin ilusión Alegres cantan sus melodías Las ansiedades del corazón Alegres cantan sus melodías Las ansiedades del corazón Alegre estoy, cantando voy Este es el día que hizo el Señor Alegre estoy, cantando voy Este es el día que hizo el Señor En el nombre del Padre y del Hijo Entonces para adherirnos a su palabra Para experimentar en nosotros la alegría De su amor que no tiene límites Y los invito para que pongamos en este altar Nuestras intenciones Celebremos la vida de quienes cumplen años Y oro de manera especial por mi mamá Oro también por aquellos que están enfermos Agonizantes que están sufriendo por algún tipo de enfermedad o de dolor Oro por quienes tienen situaciones difíciles en sus familias Porque también hay crisis en los hogares Que todo esté puesto en el corazón de nuestro Dios Iniciemos entonces esta celebración Reconociendo que somos pecadores E invocando la misericordia del Padre Señor, ten misericordia de nosotros Que hemos pecado contra ti Muéstranos, Señor, tu misericordia Y danos su salvación Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, tú eres la luz Y nosotros la ocultamos Por eso, Señor, ten piedad Señor, ten piedad De nosotros Señor, tú eres camino Y nosotros no te seguimos Por eso, Señor, ten piedad Cristo, ten piedad De nosotros Señor, tú eres la vida Y nosotros no te seguimos Por eso, Señor, ten piedad Señor, ten piedad De nosotros De nosotros Oremos Que tu pueblo, Señor, exulte siempre Al verse renovado y rejuvenecido en el espíritu Y que la alegría de haber recobrado la adopción filial Afiance su esperanza de resucitar gloriosamente Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Y es Dios por los siglos de los siglos Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días La plebe de Filipo se amotinó contra Pablo y Silas Y los magistrados ordenaron que les arrancaran los vestidos Y que los azotaran con varas Después de morderlos a palo Los metieron en la cárcel Encargando al carcelero que los vigilara bien Según la orden recibida Él los cogió Los metió en la mazmorra Y les sujetó los pies en el cepo A eso de medianoche Pablo y Silas oraban cantando himnos a Dios Los presos los escuchaban De repente vino un terremoto tan violento Que temblaron los cimientos de la cárcel Al momento se abrieron todas las puertas Y a todos les soltaron las cadenas El carcelero se despertó Y al ver que las puertas de la cárcel De par en par estaban abiertas Sacó la espada para suicidarse Imaginando que los presos se habían jugado Pero Pablo lo llamó a gritos diciendo No te hagas daño Que estamos todos aquí El carcelero pidió una lámpara Saltó dentro y se echó temblando A los pies de Pablo y Silas Lo sacó y les preguntó Señores que tengo que hacer para salvarme Le contestaron Cree en el Señor Jesús Y te salvarás tú y tu familia Y le explicaron la palabra del Señor A él y a todos los de la casa A aquellas horas de la noche El carcelero los tomó consigo Le lavó las heridas Y se bautizó enseguida Con todos los suyos Los subió a su casa Y les preparó la mesa Y celebraron una fiesta de familia Por haber creído en Dios Palabra de Dios Tu derecha me salva Señor Te doy gracias Señor De todo corazón Porque escuchaste las palabras de mi boca Delante de ti los ángeles Tañeré para ti Me postraré hacia tu santuario Daré gracias a tu nombre Por tu misericordia y tu lealtad Porque tu promesa supera tu fama Cuando te invoqué Me escuchaste Acreciste el valor de mi alma El Señor Completará sus favores conmigo Señor Tu misericordia es eterna No abandones la obra de tus manos Yo no sé a lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya Yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya Yo vine a alabar a Dios En el Cristo que se alaba aquí Es un Cristo vivo En el Cristo que se alaba aquí Es un Cristo vivo Aunque no lo vemos Pero lo sentimos Aunque no lo vemos Pero lo sentimos Aleluya, aleluya Yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya Yo vine a alabar a Dios Hermanos y hermanas El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Les proclamo el Evangelio De Jesucristo según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Ahora me voy al que me envió Y ninguno de ustedes me pregunta ¿A dónde vas? Sino que por haberles dicho esto La tristeza les ha llenado el corazón Sin embargo les digo la verdad Les conviene que yo me vaya Porque si no me voy No vendrá a ustedes el paráclito En cambio si me voy Se lo enviaré Y cuando venga Dejará convicto al mundo Acerca de un pecado De una justicia Y de una condena De un pecado Porque no creen en mí De una justicia Porque me voy al Padre Y no me verán De una condena Porque el príncipe de este mundo Está condenado Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Quisiera que nos detuviéramos En la reflexión de este día En la pregunta que hace Este carcelero en Filipos Lleno de asombro Por lo que ha ocurrido en la cárcel Lo escuchamos en la primera lectura Pablo y Silas Han sido encarcelados A causa del Evangelio Y de una manera milagrosa Por una intervención poderosa de Dios La cárcel se ha abierto Y entonces El carcelero pensando Que se habían fugado Y esto tendría como consecuencia Su muerte Quiere entonces Dar el salto de la fe Y la pregunta es precisamente ¿Qué tengo que hacer Para salvarme? Es una pregunta Que todo corazón humano se hace Que creyentes y no creyentes A su manera Nos hacemos siempre ¿Qué tengo que hacer Para salvarme? Y entonces Serán muchas Las posibles respuestas Algunos piensan Que aprendiendo De memoria La doctrina cristiana Con esto Tenemos salvación Otros Se han obsesionado Con el tema De los mandamientos De las reglas De las prescripciones Incluso Incluso todavía Tenemos mentalidad judía Pensando que Los diez mandamientos Son suficientes Para uno salvarse A veces En el diálogo De la confesión La gente le dice A uno Con cariño Y un poco De ingenuidad Padre Padre Yo cumplo Los mandamientos ¿Qué más me falta? Yo no mato Yo no robo Yo no cometo adulterio Trato de manejarme bien Esto es suficiente Algunos incluso piensan Que para salvarse Son necesarios Rezos Jaculatorias Novenas Promesas Peregrinaciones Actos piadosos Cosas que yo hago Para alcanzar El favor de Dios Pero según La respuesta De Pablo El único camino De salvación Que tiene un ser humano Es la fe En Jesucristo Es la adhesión A su propuesta Es el encuentro Personal Con él Porque él Es nuestra salvación No basta la doctrina No es suficiente La moral de mandamientos No son suficientes Los rezos Y los actos Piadosos Sin encuentro Con Jesucristo No hay experiencia De salvación Y yo pienso Que desde ese momento Hasta ahora La iglesia ha sido Clara en su predicación Encuéntrate Con Cristo Acéptalo Como tu personal Señor Y Mesías En tu corazón Adhiérete A él Vive según Lo que Dios Te ha mostrado En su propia vida Y serás Salvo Y miren la respuesta De Pablo Que también me llama La atención Tú Y tu familia Es decir Esto no es un asunto Individual Es personal Pero no es individual Porque la salvación Del carcelero Fue la salvación De su familia Porque la manera Como Cristo Intervino en la vida De este hombre Que no creía Afectó Positivamente A todos Los suyos Hay otra pregunta Que la gente Se hace O que también Nos hace mucho A los sacerdotes Padre yo soy El único De mi casa Que busco al Señor Yo voy a la Eucaristía Yo participo De la vida parroquial Yo hago oración Pero los míos No Son personas frías Indiferentes Incluso me persiguen O me atacan Porque lo hago Cuando llega el momento De la Eucaristía Me toca ir solo O sola Cuando llega el momento De orar Nadie quiere Incluso cuando llego De la iglesia Me dicen Ahí viene el que Estaba en la iglesia Y viene a Echar cantaleta O a manejarse de esta O aquella manera Y resulta Que nosotros Somos la salvación De nuestra casa Que los que buscamos Al Señor Aún con nuestras limitaciones Y defectos Y pecados Somos salvación Para los nuestros No dejes de buscar Al Señor No te rindas No te canses Porque tú tienes Mucho que hacer Por tu familia Y yo pienso Que hay como Dos cosas esenciales Que puedes hacer La primera No dejes de orar Por los tuyos No dejes de poner A tu familia En el corazón De Dios No dejes No dejes De pedirle a Dios Que se revele En estas personas Para que lleguen A la alegría De la fe Que tú vives La plegaria Por los tuyos Los salvará Pero sobre todo Dales testimonio El problema Es que echamos Mucha cantaleta Y damos muy poco Testimonio El problema Es que si Nos mantenemos En la iglesia O nos manteníamos Cuando estaban abiertas Pero llegábamos A la casa A ser groseros Agresivos Violentos Chismosos Egoístas Soberbios ¿Quién nos va a creer? ¿Cómo se va a salvar Nuestra familia Si vivimos De cualquier manera? Si lo que hacemos En la iglesia Se desbarata En el camino Mientras llegamos A la casa Pero si les diéramos Testimonio De la experiencia Del encuentro Si notaran En nosotros El Dios Que nos habita Y que actúa En nuestro corazón Con toda seguridad Se sentirían Profundamente Interpelados Y en algún momento Nos preguntarían ¿Y qué te ha pasado? Para que me pase a mí ¿Qué ha sucedido En tu vida? Porque yo quiero Ese cambio En la mía Y sin necesidad De decir nada Tu vida Tu vida se convierte En una predicación Para los tuyos Que los va a llevar A la experiencia De la fe Y por la fe A la salvación Tú eres La salvación De tu casa Así lo ha dicho Pablo en la primera lectura Y así debemos Sentirlo nosotros Renovemos entonces Nuestro encuentro Con el Señor No olvidemos Que es la fe La que nos salva Y que por nosotros Y nuestro testimonio Todos los que se encuentren Con nosotros También experimenten Esta vida nueva Que nos llena De alegría El corazón Así sea Amar es entregarse Olvidándose de sí Buscando lo que al otro Pueda ser feliz Buscando lo que al otro Pueda ser feliz Qué lindo es vivir Para amar Qué grande es tener Para dar Dar alegría Felicidad Darse uno mismo Eso es amar Dar alegría Felicidad Darse uno mismo Eso es amar Qué lindo es vivir Para amar Qué grande es tener Para dar Dar alegría Felicidad Darse uno mismo Eso es amar Dar alegría Felicidad Darse uno mismo Eso es amar Oren para que la Eucaristía Le agrade a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba A tus manos Ese sacrificio Que es para la Vance y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Concédenos Señor Que la celebración De estos misterios Pascuales Nos llene siempre De alegría Y que la actualización De nuestra redención Sea para nosotros Fuente de gozo Incesante Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Está con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Demos gracias Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Te damos gracias Señor Porque tú eres El Dios de los vivientes Que nos llamas A la vida Y quieres que gocemos De una felicidad eterna Tú has resucitado A Jesucristo De entre los muertos El primero entre todos Y le has dado Una vida nueva A nosotros Nos has prometido Lo mismo Una vida sin fin Sin penas Ni dolores Por eso Padre Estamos contentos Te damos gracias Y unidos a todos Los que creen en ti Proclamamos tu gloria Cantando Santo, santo El Señor En los cielos Santo, santo Nuestro Redentor Y bendito El que lo descubre Reflejándolo En su corazón Hosana Hosana Al cielo Al cielo Hosana Alano Hosana En la tierra Santo es el Señor Hosana Hosana Al cielo Al cielo Hosana Alano Hosana En la tierra Santo es el Señor Señor Tú eres santo Tú eres siempre bueno Con nosotros Y misericordioso Con todos Te damos gracias Por tu hijo Jesucristo Él nos reúne ahora En torno a su mesa Porque quiere que hagamos Lo mismo Que él hizo En la última cena Padre bueno Derrama tu espíritu Sobre estos dones Para que se conviertan En el cuerpo Y la sangre De tu hijo Muy amado Porque Jesús Antes de morir Por nosotros Nos dio la prueba De su amor Y mientras cenaba Por última vez Con los discípulos Tomó el pan Te dio gracias Lo partió Y se lo dio Diciendo Tomada Y comede Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Terminada la cena Tomó este cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a su discípulo Diciendo Tomada Y bebede Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Hacede esto En conmemoración Mía Alegrémonos todos Jesucristo Está en medio De nosotros Él es el sacramento De nuestra fe Conunciamos su muerte Proclamamos su resurrección Ven Señor Jesús Por eso Padre Celebramos el memorial De la entrega salvadora De tu hijo Él nos ha entregado Este sacrificio Y te pedimos Que la fuerza Del Espíritu Santo Nos haga una sola Familia en el amor Acuérdate Padre De la iglesia Del Papa Francisco De nuestro Obispo Ricardo Y de todos los pastores Que cuidamos A tu pueblo Te pedimos humildemente Por quienes sufren Por los enfermos Los agonizantes Quienes viven en crisis Acompáñalos Con tu gracia Acuérdate también Padre De quienes han muerto Recibelos con amor En tu casa Y un día Concédenos Que con la Virgen María Y San José Vivamos contigo En el cielo Para siempre Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre misericordioso En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén El amor de Dios Se ha derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos entonces Con fe y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Su reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz Para que Ayudados por tu misericordia Vivamos libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestro pecado Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con ustedes Cuanto es fin En familia Nos damos un gesto Una cercanía En estos días de paz Lo necesitamos Sé que lo que hacemos Habitualmente Al darnos la paz No podemos Pero que no nos dejemos De expresar El amor y la ternura En familia Porque lo necesitamos mucho ¡Gracias! ¡Gracias! El amor y la ternura El amor y la ternura Estará para sanar ¡Gracias! 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 Escucha Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!